No sé quién es Gisela Baños, pero sí sé lo que hace. Estudié física teórica, actualmente trabajo en el mundo editorial, como correctora, redactora y en ocasiones incluso como editora. Básicamente soy una apasionada de la ciencia, en cierta medida optimista respecto al futuro y poco más. Ni casualidad, yo volví de Alemania justo en plena crisis, no había trabajo prácticamente de nada, tuve que pasar unos años ganándome la vida como instructora en un gimnasio y en un momento dado empecé en un sitio, fui cogiendo experiencia, empezaron a llamarme de otros y me di cuenta, o parece ser que el perfil de física en el mundo editorial es bastante valorado porque no hay muchos. Entonces empecé a corregir sobre todo libros de ciencia, de ensayo, de divulgación, libros de texto y hasta hoy. Si no las cumplimos los textos no se entienden. El sentido de un texto puede cambiar por completo cambiando de sitio una coma. No creo que esté mal romper las reglas ni saltárselas, pero desde el conocimiento, conócelas, domínalas y a partir de ahí empieza a valorar qué te puede saltar y qué no para lograr el objetivo estético o artístico que te has planteado. Pero si no sabes hacerlo y si no lo haces muy bien, escribir mal evidencia falta de cultura, no genialidad. A la hora de ahorrar o por qué muchas editoriales no les dan la importancia que tienen o puede ser que en los últimos tiempos haya prescindido también... Yo lo atribuyo al ahorro de costes porque no se me ocurre otro motivo, pero se nota muchísimo en la prensa escrita que la figura del corrector ha desaparecido. A lo mejor también hay editores que piensan que pueden abarcarlo todo, que pueden hacer todo el trabajo y piensan que no es necesaria la figura del corrector. Yo siempre digo que cuantos más ojos miren un libro, mejor. No lo contemplo porque a lo mejor no se ha presentado la oportunidad. No sé si a lo mejor el día de mañana alguien abre una librería y piensa que como librera por hacer un buen papel, pues seguramente me lo pensaría porque me parece una profesión muy bonita. Pero bueno, de momentos circunstanciales en la feria. Además, me encanta justo estar en esa caseta con Satori Giamés porque los libros son buenos. Entonces sabes que lo que vendas vas a acertar. No me atrevo a pedirle a Alejo que habrá una sucursal en Madrid. Le tengo, no sé, sin miedo y respeto. Pero bueno, yo creo que si quisiera lo habría hecho. O sea, no... Pero bueno, a ver, ¿nos gustaría? Sí. Se lo voy a pedir. Ronda rápida de preguntas típicas. Es que es complicado porque no me considero autora. Pero bueno, si tengo que hablar de mi experiencia, te diría que se hace. Porque en ningún momento de mi vida, ni en mis más locos sueños, yo pensé que estaría haciendo lo que estoy haciendo. Yo escribo porque me pagan. Eso es así... Soy una mercenaria de las letras, lo siento. Siento haberla quitado el idealismo. Y cuando se trata de cosas mías o de las que quiero hablar, se tratan sobre todo de cosas científicas o de a lo mejor una visión del mundo que yo creo que se ha perdido y que me encantaría volver a ver en los libros, que es, pues eso, la edad de oro, lo de la ficción. Escribir como acción, pues creo que a partir de los cinco o seis años. Cualquiera puede escribir. Ahora, escribir bien y escribir una buena obra, no sé si tiene edad, pero sí que creo que sí que tiene que tener experiencia. Era algo que ha estado siempre ahí porque, bueno, cuando tenía ocho años ya iba diciendo por el cole que yo quería ser científica astrónoma y de hecho mi profesora de aquel momento pues me llevaba así como un fenómeno de circo a ver a otros profesores y me preguntaba delante de ellos, Gisela, dile qué quieres ser de mayor. Por aquellos años ya se había emitido Cosmos de Carl Sagan, así que supongo que había algo flotando en el ambiente que nos llevaba a todos a soñar con esos mundos. Tiene que partir de una base de conocimiento sólida y a partir de ahí pues ya hacer las especulaciones que considere o utilizarlo en la manera que mejor le parezca al autor. En este sentido sí que estoy bastante de acuerdo con la visión que tiene Asimov de que un buen libro de ciencia ficción tiene que tener ciencia de la misma manera que un Westen tiene vaqueros, que un policíaco tiene crímenes y que una romántica tiene amor. Porque si no es fantasía y puede ser un libro buenísimo de fantasía, aunque la ciencia sea inventada, pero no sea ciencia ficción. Si tú miras las obras que se han publicado anteriormente, evidentemente las que han llegado hasta hoy son las buenas. Todas las demás las ha eliminado el tiempo del mapa. En la actualidad a lo mejor la buena ciencia ficción todavía no brilla por sí misma porque hay tal saturación del mercado editorial que no sabremos aquella que va a sobrevivir dentro de unos años. Yo no creo sinceramente a lo mejor que muchos autores o que algunos autores de la Edad de Oro fueran por ejemplo mejores que Ted Chiang. No necesariamente. Supongo que hay que ir escogiendo, buscando y encontraremos cosas terribles y maravillosas en todas las épocas. Sí que me siento más identificada con la ciencia ficción del pasado, pero es una cuestión de visión, no de contenidos. En los últimos tiempos estoy investigando bastante, estoy haciendo arqueología en los pulps y es que todavía no me he encontrado nada que no se haya escrito en esa época. O sea, puede cambiar el enfoque, puede cambiar las herramientas. Por supuesto la tecnología ha evolucionado, pero no hay nada, o que no me haya encontrado en los pulps o incluso en otro tipo de literatura más del tipo siglo XVIII-XIX, absolutamente nada. Pero tiene cierto sentido porque no solo pasa en ciencia ficción, yo creo que pasa por ejemplo en ciencia también. No se ha descubierto nada cualitativamente diferente desde hace 100 años. Todo lo que hemos hecho son mejoras sobre teorías que ya había, evidentemente eso ha supuesto un gran avance, pero hace mucho que no tenemos una revolución científica, por decirlo así, como hubo con la relatividad, como hubo con el electromagnetismo. Aquí tiene bastante que ver la ciencia ficción y es que tanto las ideas que teníamos sobre la Luna como las que ahora tenemos sobre Marte, a lo mejor son más grandes de lo que luego se va a ver reflejado cuando lleguemos. El otro día descubría que, bueno, leía una reflexión de John Clute diciendo que llegar a la Luna no nos cambió nada, no influyó prácticamente nada en la sociedad, o sea, en el sentido de provocar un cambio radical en nuestra forma de pensar, porque cuando llegó el Apolo nosotros ya habíamos estado allí, a través de la ciencia ficción y bueno, era algo que esperábamos. Y a lo mejor pasa lo mismo con Marte. Tenemos esa idea de Marte como de mundo desconocido, donde vamos a establecer colonias, como de nueva casa para la humanidad y eso sí que creo que de momento no va a pasar. Que llegaremos, sí, pero será algo puntual en principio, no sé cuánto tiempo podría tardar en establecerse una base y bueno, es que es normal, porque al final, si no vivimos en la Antártida, ¿qué sentido tiene vivir en Marte? Y en la Antártida es mucho más fácil de establecer una base que en Marte, porque por lo menos puedes respirar aire libre. Ante esta perspectiva tampoco, Esperanza Zora, solo tengo una opción, recurrir a la ciencia para salir adelante. Al presente. Ahora mismo yo creo que toda la fuente de, no hay problemas, pero todo el material posible lo tenemos en el presente y se nos está escapando, porque aunque no hemos avanzado, pues como decía, cualitativamente, cuantitativamente sí. Y los avances tecnológicos sobre todo, en cuanto a tecnología de cacharritos y nuevos soportes a lo mejor, eso está avanzando a una velocidad que yo creo que no nos da tiempo a asumirla. Claro, no ha pasado tanto tiempo y el mundo ha pegado un cambio, pues no sé si más radicada a lo mejor que entre mis padres y yo o entre mis abuelos y mis padres, no lo sé. Probablemente mi abuelo se pueda adaptar mejor a la época que le tocó vivir que a la que me tocará vivir a mí cuando sea abuela o cuando tenga su edad. Entonces creo que ahora lo urgente es hacer un análisis de lo que estamos viviendo, del presente, y hacer proyecciones no a futuros lejanos sino a futuros cercanos. La ciencia ficción dura tiene una fama de ladrillo inmerecida, yo creo, porque bueno, sí hay auténticos ladrillos, pero también hay autores que son capaces de expresar conceptos complejos con premisas muy sencillas. Y me remito otra vez a techan y techan y techan. Pero tampoco creo que escribir ciencia ficción blanda sea fácil, ese es un error que me parece que se está cometiendo. Ursula Le Guin escribía buena ciencia ficción blanda porque era experta en antropología, porque tenía un conocimiento de antropología, del mundo clásico y de una serie de disciplinas que yo creo que está a años luz de cualquiera, básicamente de cualquiera. Y por eso sus obras eran buenas. Creo que la ciencia es uno de los aspectos más humanos posibles. Y creo que es una de las disciplinas que más puede decir sobre nosotros. Una historia basada en la ciencia me parece que por definición es profundamente humana. Simplemente estamos valorando algo con lo que no hemos nacido, estamos valorando aquello que hemos descubierto y cómo puede influir en nuestras vidas. Y si eso no da para una buena historia, si eso no habla de nosotros, si eso no nos da una perspectiva del mundo, no sé qué puede hacerlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!